Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy me ha tocado volver a casa empujando el patín y lo he conectado a la carga, pero el resultado que he podido obtener es este. Lo vuelvo a conectar y no consigo que funcione, dándole varios movimientos Nada, pues vamos a ver qué le ocurre. Quitamos los tornillos de la tapa y a ver qué nos encontramos Desconecto la batería primero y vamos a comprobar Compruebo el voltaje, como veis la batería tiene que entregarnos una tensión de 36 voltios y nos está dando 20 voltios Algo ocurre en la batería Bueno, estas son las conexiones de los grupos de batería que normalmente el patinete tiende a desoldarse Aquí estoy viendo Esto que es algo sospechoso Sí Está suelto El modo de solucionar esto va a ser soldarlo ¿A qué se debe esto? Pues bueno, yo como habéis podido ver en otro vídeo la rueda la macicé con silicona Lo hice con silicona con el objetivo de que la rueda quedase algo más elástica pero aún así no deja de ser maciza Entonces las vibraciones se transmiten al chasis y hace vibrar todos los componentes del patín Y bueno, es típico que las baterías se suelten de estos pins Entonces vamos a soldarlo Lo primero que voy a hacer va a ser retirar el plástico que la cubre Solamente en las zonas donde tenemos estas conexiones Cuidado cuando manipulemos la batería no le hagamos ningún cortocircuito Bueno, lo primero vamos a un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues ya nos ha quedado esta soldada. Voy a hacer la misma operación en todas las demás. Gracias. Lo que hago es soltar todas las que están cogidas para que me entre estaño por bajo de la platita. Gracias. Gracias. Y ya está cogida. Pues ya las tendría todas repasadas y vamos a hacer una prueba. Conecto la batería y funciona correctamente. No os asustéis si cuando termináis la soldadura el patinete no os arranca porque debido a la seguridad que contiene la batería posiblemente no haya dado tensión todavía. Para restablecer la batería simplemente conectamos el cargador y lo encendemos y ya volvería a funcionar con normalidad. Esto ayudará también a hacer presión sobre la tapa y no despegue la soldadura. El objetivo de esto es que cuando pongamos la tapa esta nos haga presión sobre las lágrimas y nos sujete también las pestañas de la batería. Importante no pongáis demasiado adhesivo para que la tapa no quede presionada demasiado hacia afuera y nos pueda quedar alguna hendidura por donde nos pueda entrar agua. Aquí por ejemplo algo la está levantando pero no es importante. Y bueno, con respecto a los seguidores del vídeo del llenado de la rueda con silicona, llevo 130 kilómetros recorridos con ella y bueno, de momento estoy contento con el tema. Todavía se mantiene estable. Bien, si os ha gustado este vídeo dadle a me gusta, suscribiros al canal y así podremos seguir viendo contenido como este. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.